Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar la razón del dolor no sentirías temor Y eso no es lo mejor si lo pudiera expresar en palabras y más Sabrías ya que eso será un error Al despertar sin dirección no suelo ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar Así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Volviendo a viajarás, ve y ve y tener valor Si paras de sonar, nada jamás lograrías Que contra el viento y mar Y de ahí, y de ahí no lograrás Y de ahí, y de ahí no temerás Y de ahí, y de ahí tú volarás Vencilio, acércate, no tengas miedo Pero, para, para... Mirá, ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que decirle a mi amigo que vaya al baño porque estaba acá cerca y tenía miedo que nos vea ¿Me escuchaste? ¿Qué me querés hacer? Decime, ¿qué me querés hacer? Haceme tuyo, no mentira No quiero hacer nada No, no, mentira, mentira Creo que me tengo que ir ¿Qué quieres hacer? No, no te vayas Ven Déjame acariciarte Pero no, para, acá no Ari, acá Acá, justo Ari, no, no Sí, ¿por qué no? Quiero, quiero darte lo que ninguna mujer va a poder darte ¿Y cómo, cómo sabes que no me lo puede dar otra chica? Ari, soltame, para Porque ninguna Nadie va a poder darte el placer que te voy a dar yo ¿Cómo, el placer? ¿Cómo que el placer? Ari, Ari, acá, acá no Ari, soltame, soltame No me, no me toques ahí, me ponés nervioso, tengo cosquilla Tranquilo, tranquilo, quédate tranquilo Ari Vamos, no tengas miedo, ¿sí? Ari, ¿por qué te mojaste la mano? Ari, ¿por qué te chupaste la mano? Me estás poniendo nerviosa Dame tu mani ¿Qué, qué, qué vas a hacer con mi mano? Dame Apóyala aquí ¿Qué? ¡No! Es cervecita, ¿no? ¡No! ¡No! Pero Nunca le toqué eso a una mujer Estás disfrutando, ¿no? No, basta, 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 para Me puse colorado, basta Ari, Ari, ¿por qué haces estas cosas? Ari Ari, en serio Tú ya sabes, Silio, que te quiero demasiado Pero bueno, una cosa es que me quieras Y otra cosa es que me acoses Encima, acá hay colegio, Ari Creo que no es el lugar para... Si no puedo llegar a ti de esa forma Llegaré de la forma que los hombres quieren Pero Para, 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 para ¿Quién te dijo que yo quería hacer todo esto? Es muy evidente por tu forma de ser No te creas tanto eso O sea, no, 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 no sé Me pones nervioso Encima Me voy porque... Pero aún así, ¿te gusta? Bueno Te estás acercando por ella Pero esto, o sea, a todos los hombres les gusta Es normal, es algo normal No es que soy un alien o algo por el estilo A vos también te gusta Así que no te hagas la pelotuda ¿Me escuchaste? Encima Mirá si viene Mati Obvio, ¿cómo no me gustaría? Si Tú Ya sabes lo que siento por ti Basta, me va a matar Laguna me va a matar Sweetie me va a matar ¿Me escuchaste? Basta Mirá si nos ve alguien acá Mirá si nos ve alguien Ari En serio No nos va a ver nadie Ah, porque lo digas vos nada más Mirá si entra Sweetie o algo por el estilo No, este salón está abandonado No pasa nada Ya pensé en eso Ven, dame tu mano y sigue No Ari, basta, no Basta, basta En serio Ari Ari, mi lombriz Mi lombriz está a punto de salir para afuera de la tierra Y creo que no va a ser una buena idea ¿Me escuchaste? ¿Quieres que le ayude a tu lombriz? No, no Basta, basta Listo, listo Chau Ari, me voy Me voy Me voy Chau Pero, pero Silio No Silio, ¿tenés la tarde libre? ¿O tenés cosas que hacer? Eh, sí, sí, ahí vengo ¿Me esperás dos minutos? ¿Qué pasa, cabeza? Dos minutos, dos minutos, dos minutos Que voy al baño, ¿sí? Dale, dale, dale Ah, qué lindo Ah, sí, tenía que hacer pis después de eso ¿Qué as... ¿Cómo haces eso? Pero, qué chica más pervertida Yo no puedo creer Pero, bueno Por lo menos más interesante que Sweetie Pero, es una pervertida ¿Y qué voy a hacer? Y se me dio un beso Y yo le prometí a Sweetie Que no iba a estar con ninguna chica ni nada No, 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 no ¿Por qué esto? Me pasa a mí ¿Por qué? No, 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 no Ay, Sweetie me va a odiar Sweetie me va a odiar Me va a matar Se llega a enterar Me mata Y encima Luli Luli sabe No No Estoy muerto ¿Estoy muerto? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Mi vida terminó Mi vida acaba Mi vida No tiene más sentido No tiene más sentido Mi vida No tiene más sentido ¿Estás bien, boludo? No estoy bien No estoy bien No estoy bien, Tom No estoy bien ¿Qué pasó? Tom, no, no ¿Qué te pasó, Celio? ¿Por qué estás así? No importa, no importa Estoy medio traumado Tenle el ojo más rojo de lo normal Sí, sí ¿Qué querías, Tom? ¿Qué querías? Creo que necesito despejarme No, no sé si tenías la tarde libre Tengo todo el día libre Todo libre No tengo que hacer nada importante ¿Qué podemos hacer? A salir así Una salida de hombres Vamos Vamos Vamos, salida Vamos Tengo un auto traumado Matu, ¿te prendes? Ven a hacer Salida de hombres Pero si salida de hombres ¿Por qué vas tú? ¡Ay, no! Claro, eso Sí, es una juntada de hombres ¿Por qué vas vos tú? Sí, mojarrita Bueno, yo soy hombre, chicos ¿Te querías ser hombre? ¿Te querías ser hombre? ¿En posada? ¿Te querías ser hombre? No, esa tanga Pero bueno Bueno, yo me prendo Pero puede ir mi amigo de ese Que no conoce a nadie Sí, 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 sí Vamos, vamos Vamos a decirle Ahí está Folie afuera Vamos a decirle Vamos, vamos ¡Foli! ¡Ay! ¡Foli no! ¡Foli no! ¡Foli no! Eh, pará, ustedes hablen Pará, yo te voy a hablar Quédense ¿Cómo? Pará, pará Ah, pensé que estaba... Hola ¿Qué pasa? Vamos, vamos ¿Cómo le vas a decir a Folie? ¿Por qué? ¿Por qué? No es confiable Pero ¿Cómo le vas a decir a Folie? No es nuestro amigo Aparte, es confiable Me da lástima, miralo Miralo, pobrecito No sé, pero no me cierra ese chico No me cierra, no sé Tengo presentimientos con la gente No me cierra Mirá, se fue hablar Se fue hablar con el director Y con el profesor What the fuck ¿Por qué se fue hablar con... Me está... Aparte es amigo de Scassi Me siento muy observado Loli, pero el Scassi está aquí ¡Cállate! ¡Shh! ¿Dónde está Scassi? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue Scassi? No sé ¡Lol! Allá está Arichi Si quieres que le invite ¿Le invito a Arichi? Silio Hombre Silio, tengo que hablar con vos ¡No, no, no! ¡Le invité, no le invité, no le invité! ¡Ve, ve! ¡Basta, basta! Basta Silio, Silio, Silio ¿Qué, qué, qué, qué? Vení, vení, vení Vayan para llevar un cachito ¡Sagan, chusma! ¡Esperen ahí! Silio, ¿cómo vas... Vení ¿Cómo vas a invitar a Folie? Cuando sabemos que es amigo Scassi En la casa de Scassi Encontramos el sello de Renacer Es una locura Lo de Renacer y lo de los Orbes Es verdad Me estaba olvidando de los Orbes ¿Pero cómo te vas a olvidar? Mati, tenemos que buscar el Orbe Tenemos que buscar el Orbe Sí o sí Sí, pero todavía no Eso no tenemos que planear bien Y si juntamos todos los Orbes Poder... Si juntamos todos los Orbes No sé qué pasa ¿Y va a venir Jailón Y voy a poder pedir un deseo? Eh... No sé Pero esto vamos a tomarlo Con un poco más de seriedad ¡Está lloviendo! Pero me cago Bueno ¿Qué hacemos? Vamos a algún lugar Vamos, vamos, vamos Vamos al karaoke ¡Me estoy mojando! ¡Me estoy mojando, Dios! ¡Vamos al karaoke! ¡Vamos al karaoke! ¡Vamos al karaoke! ¡Vamos al karaoke! ¿Y se le pegue? ¿Une un Panchito pelado también? No, no Vamos, vamos, vamos Síganme ¡Vamos! ¡A los Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos! Che, Scassi nos está siguiendo Y no tiene que venir ¡Scooby-Doo-Bee-Doo! ¡Dopend-Doo! ¡No me sé la letra! Che, ¿por qué no sigue Scassi? No sé Apúrense, apúrense Vamos a perderlo Vamos a perderlo Corran, corran Que no nos siga Que no nos siga Corran, corran, corran Me va a echar leche en toda la cara ¡Chu, chu, chu! ¡Ay, qué asqueroso! Oh, ya paró de llover Duró poquito Ah, vas caso ¿Por qué no sigue? ¿Nos sigue siguiendo cualquiera? No sé Me parece que quiere venir con nosotros No, no, no Bueno, bueno, bueno Me da de lástima Me da de lástima Me da de lástima Vamos a decirle que venga Vamos a decirle a mi tarro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Es Scassi! ¡Porta! ¡Eh! ¿Qué pasa, qué pasa? Vamos a ir al karaoke ¿Querés venir? Eh, vamos a ver mi agenda Estoy muy ocupado Tengo que ver a mi agenda Y esas cosas No querés venir a karaoke Vamos a cantar Y cosas así ¿Querés venir a karaoke a cantar? ¡Guau, guau, guau! Va a haber alcohol Y pan Sí, vamos ¡Guau, guau, guau! Y va a estar Yo no quiero decir nada Pero va a estar Willyrex filmando autógrafos Según me enteré ¡Madre mía! ¡Vamos a poder sacarle Por ahí algo de información Vamos a poder saber Es lo que estaba pensando Es lo que estaba pensando Yo por eso le invité Ustedes se han... Sí, qué inteligente Estuvo bueno, estuvo bueno Loool Vamos a pasar rápido Por la oficina Que va a salir Osvaldo A tirarnos tiros Como todos los días No, 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 no Y sale el loco ¿Seguro que está Willy? ¿Seguro que está Willy? Eh... A ver, vení, vení acá Vamos a ver Es que tengo miedo Es que tengo miedo Es que la otra vez Cuando me dijeron Que Willy se mandó autógrafo Un señor me hizo subir A su auto Y me estuvo tocando ¡Ja! 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 ¡La morcilla negra! ¡Ah, va, va! ¡Lol! Bueno, bueno Voy a realizar yo Como siempre el karaoke Porque lo alquilé para nosotros Eh, 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 eh Eh, eh Sí, vos ¿Vos te aseguro Que alquilamos esto? Sí, lo alquilamos Está disponible Bye Bueno, bueno chicos Bueno chicos Me voy a poner así En plan presentador Muy bien Los quiero a todos atrás En una fila Por favor Atrás Serio Sí, sí Así me gusta Yo lo lo aculo, eh Y esta vez En el karaoke De los machos Pechos peludos Alfa Omega Menos Menos Tom Menos Tom Que tiene pichura Lo que va a pasar Va a ser una competencia Sí, una competencia Como escucharon bien Señores y señoras Vamos a estar Cantando Y bailando Va a ser una competencia De baile también Para que Tom Se le entangue Y la tanga Lo más dentro posible De su mano Y nos podamos reír Un poco de él Pero vamos a hacer Una competencia De baile Y bueno Yo voy a estar acá Dirigiendo Y va a venir A cantar primero El NAR Que lo veo muy contento Ahí Vení, vení NAR Vení, vení Vení, vení Una canción Para los pibes Una canción Bueno, bueno, bueno Esta canción La compuse La del pescado Porque huele a pescado Empiezo, empiezo, empiezo Cata, cata, cata Cata, cata Yo digo, yo digo, yo digo Empieza cantando Tom A la una A las dos Y ya Bueno, bueno, bueno Creo que Le debemos dar una consideración Porque esos audífonos Que tiene puesto ahí La oreja No lo deja escucharse A sí mismo Así que canta para la mierda Tom, ya podés Ya podés bajar Del escenario Pero Después vamos a hacer Una Ya está Ya está Se terminó la canción Baja Aprendete la letra Primero, pelotudo Ahora vení a cantar DC El chico nuevo El colorado Vení, DC Subí, subí Primeramente Por favor Quitarme este pollo Porque no quiero ir Al baño de nuevo DC Tienes que cantar Y no tiene que ser Con el culo Dale Canta DC Solo sé cantar balada Porque no soy mucho De discotecas Ni nada de eso Bueno, bueno, bueno Voy a decir Cuando tenés que cantar Canta DC Canta DC A la una A la dos Y a las tres Canta In the morning When I rise Just like a song In my heart You always be around You always Canta DC Canta DC No se quisieron cantar No se quisieron cantar No se quisieron cantar No se es Justin Bueno, bueno Tenemos a Justin Bieber En el escenario Chicos Bueno, lo peen Vean Y lo trataron Les primieron a una naranja En la cabeza No se es Bueno, ahora va a cantar Scassie Scassie subita al escenario Vamos Scassie Vamos Scassie Vamos Scassie Tú puedes Scassie en el escenario Mi pelo Que se le hizo un gato Escassie en el escenario Dale acá por favor, canta, 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 canta casi a la una. Espera, 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 yo quiero hacer un dúo. Si cantas bien te llevas a Vegeta. Yo quiero hacer un dúo. ¿Un dúo con quién? ¿Con quién quieres hacer un dúo? ¿Con quién? Eh, con Tungo. Matungo, ven y subí, ¿quieres hacer un dúo con vos? Eh, eh, eh. Acá está, acá está. Estamos hablando de un dúo musical, ¿no? Sí, sí, un nuevo dúo. Esto se acaba de coso. Acá, ¿qué te quedes tan sexy de mierda? Vamos, acá te voy. Eh. Bien, bien, bueno, bueno, bueno. ¿Qué quiere cantar? Van a cantar a la una, a las dos, y a las... ¡Tres ya! Rosa, 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 como blanca, diosa, como flores rosa, como de vos, como la de la dulce pena, el bodín, ah, 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 ah. ¿Sincronización? No, 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 no. No, no, basta, 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 basta. Y si algo muere, moriré ya por ti. Síiii. Va a ser así, va a ser... Esto creo que es una falta de respeto. Primero va a decir algo escasi y después va a continuar matidad porque si cantando juntos a la vez no sintiendo una mierda, no coordinan un carajo. Sí, dale, va. la van a cantar de vuelta la van a cantar de vuelta la última oportunidad que le doy porque son 2 nada mas dale, ya 2 a 2, hasta maravillosa como dan carros bueno, bueno, bueno no, no, no esta si no va, no va se pueden bajar, bájense bájense, bájense una oportunidad, una oportunidad bueno, la última dale, ya dos a vos, dos a vos como blanca es nooo guarda filio me golpeé la cabeza basta, basta, se me bajan del escenario abajo abajo ahora, ahora va a subir Tom arriba si, subí Tom, dale, vamos, vamos arriba ah no, si vos ya cantaste el pelotudo que hace abajo, abajo abajo, abajo cazón chino voy a cantar es que no me gusta cantar pero bueno, voy a cantar voy a cantar una canción voy a cantar una canción es que no se cantar no se cantar, no se cantar voy a cantar una canción esta va dedicada para para saladito va dedicada para saladito esta canción va dedicada para para mi amigo saladito acá que la tiene la tiene bastante salada no, no, no porque anda trabajando ahí en la esquina y todos pasan con el olor ahí a sal y se ven dos sal osea bueno, esta canción va para saladito que es hacer boludito y la tiene chiquitita y es así y dice tu novia puta con mi pingo se ahoga vos no decís nada porque sos un toga saladito tu novia puta con mi pingo se ahoga vos no decís nada porque sos un toga ella toma a ver que le gusta rescatate saladito la tenes bien chiquita putito saladito saladito tu novia puta con mi pingo se ahoga y ya esta listo termino no se que va a cantar vamos a cantar algo todos juntos ahora falta decker ahora falta decker abajo abajo les voy a poner el ejemplo tengo una que nos va a gustar a todos el rap de school days no es un perro es un perro es un perro dale perro cantame 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 la cancion afine sus oidos aqui voy ah bueno 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 y una y dos y tres y cuatro scooby dooby doo da da and you na 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 vamo no vamo no es que no se sabe no se sabe la letra ni siquiera se sabe la letra es que no es de tu epoca scooby dooby doo where are you es que ni siquiera sabe ni siquiera se sabe la cancion sos un puto perro y no sabe la cancion de scooby doo basta basta ahora van a subir bueno van a subir van a subir todos bueno va a cantar mati para que cantemos todos no no pero yo la empiezo y la cantamos todos yo se que van a recordar bueno suban suban esta noche de chicos asi que vamo falta el colo igual dale va volvemos a empezar volvemos a empezar la historia se escribirá de nuevo a enorme velocidad lo se bien nadie no la codo no la codo tenirse tu veras de rojo la tierra hasta su entraña salvarla todos debemos con valor com palos el paraíso fue inner te luce hoy llevamos adentro un saladito dormido levantalo a otra vez atravesemos con decision hasta un es casi confin Difícil ser así Encontrar Los orbes que tiene escondidas Eh, no dije nada Estoy bien Quiero que ya es tarde Estamos todos muy boludos Y nos tenemos que ir Ya del karaoke Esto se está yendo de las manos Nos están echando Bájense Nos vamos todos ya Basta, muy buena Muy buena organización Tom La verdad que me gustó Tom, sí, por haber organizado esta juntada Creo que debemos hacer más organización Así, solamente hombres Me gustó mucho Hombres con Tom Hombres y Tom Hombres y Tom, exacto Es una mezcla rara Es como una hermafrodita Es un mojón azul ¿No te das cuenta? Es el mojón azul Tom, ¿qué sos? Porque sos azulito No sé qué grajo sos Soy tu papá Saladito Es saladito Es el verdadero saladito Saladito Agarrame el culito Ustedes saben que soy saladito Porque me probaron manga de gays Bueno, bueno, bueno Chicos, me voy Decker, vamos Decker No puedo ser que me invita Y encima me... ¡BASTA! Me voy Ya se está haciendo de noche Y me tengo que ir Chau Vamos Decker Chau Dios Dios, el nerd canta bien No No me acuerdo ni qué cantor Es que hoy estuve... Decker Hoy estuve un día Hoy estuve un día muy Muy, muy, muy frustrado La verdad Es que me están pasando cosas que... No lo puedo creer ¿Qué pasó? No me has contado nada, idiota No me hablaste pa' nada Es que me están pasando cosas muy feas En serio, Decker O sea, bueno No son feas Los espíritus Los espíritus es casi No sé, pero... Es que... No sé Tantas emociones juntas Producen que... No sé A lo mejor es porque te falta Memo Y estás... Te está duriendo loco, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Pero basta Vamos a... Pero vamos a ir a la Mirta Que nos haga de comer Porque tengo mucha hambre Pará que... Me están llamando por teléfono Pará ¿Qué? Dale, dale, dale ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Sweetie ¿Qué? Pará ¿Por qué estás llorando? Sweetie Sweetie ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Pará ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Sweetie ¿Me podés responder? ¿Por qué estás llorando? No ¿Qué te pasa? Pero decime ¿Por qué te pasa? Laura ¿Podés parar? Voy a tu casa Voy a tu casa ¿Qué te pasa? Sweetie ¿Qué te pasa? ¿Me cortó? ¿Me cortó?